Este miércoles 25 de noviembre, el Sistema DIF Municipal de Progreso de Obregón dio inicio con la distribución de 100 paquetes alimentarios gratuitos a los beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo del Sistema DIF Hidalgo para adultos mayores y personas con discapacidad permanente. Gracias a estas acciones, se logra mitigar los efectos sociales y económicos provocados por la enfermedad COVID-19. A su vez, el Consejo Municipal Interino agradece al Sistema DIF Hidalgo y al Gobierno Estatal, en coordinación con la empresa Coppel, por este tipo de apoyos para la población más vulnerable del municipio, donde es primordial la salud y bienestar de los progresenses ante estos tiempos de pandemia. Esta campaña de apoyos alimentarios buscará beneficiar al mayor número de personas en condición vulnerable, recorriendo todas y cada una de las comunidades para que los beneficiarios no tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.